Oiga, muy buenas tardes, pues aquí estamos haciendo la entrega de unas pantallas a dos de los colaboradores, trabajadores aquí de la casa de Mariano, que es el Pájaro y Tavo, miren, ahí le están ahí abriendo, miren. Ahí nomás les das el nombre. A ver, ¿cuál es de quién? Esta la dio María Ábalos y esta Egodia... ¿Egodia qué? Todos ahí se van. Se van a ver, ¿no? ¿Van a verlas o se ponen de acuerdo ustedes cuál se llevan? Al que sea tarde, pero llega. Sí, pero... Esa cosa. ¿Pero por qué? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma. Miren, déjese usted esa y el que se lleve aquí. ¿Para qué no lo detengan? ¿Para qué no lo detengan así? Ya, yo lo voy a desarrollar. Sí o no, ¿para qué le van a buscar tres pantallas y nomás tenía cuatro? Ahí están abriendo a ver si es la misma, ¿eh? No me saco el control. Ah, es que ocupa el control de su pantalla, Mariano. Sí, la tiene. Sí, sí, la tiene. Está pegado por ahí en algún lado. ¿Se está grabando el video, Tavo? Está pegado ahí atrás. Oye, pues aquí se le está haciendo la entrega de su pantalla a Tavo. Es un regalo que le manda a los migrantes. Bueno, ahí para que den las gracias, Tavo. No, pues muchas gracias a la persona que nos los donó. Y pues que les vaya a ver en todo, en su trabajo y todo. Y pues muchas gracias. Y vamos a seguir adelante. Gracias aquí a Raúl, aquí a la familia Banda que nos está apoyando con esto y con más. Muchas gracias. Ándale pues, Tavo, ¿eh? Para ayudar en algo al esparcimiento de la familia de Tavo, ¿eh? En Buenavista. Gracias, adiós. Pájaro, ¿qué lleva ahí? Pues una tela que me regalaron. Hay que darle las gracias a los migrantes. Muchas gracias a este migrante. A María Ábalos. A María Ábalos. Muchísimas gracias. No la conozco, pero se lo agradezco. Sí. ¿Sí tiene lugar en su casa donde ponerla? Sí. Pues la dejemos a Mariano. No, Mariano ya tiene la suya, ¿verdad? Sí. Ándale pues, Pájaro, muchas gracias. Ahí está el apoyo que le mandan los migrantes a esos muchachos trabajadores. A la orden, ¿eh? A los trabajadores aquí de la casa de Mariano. Se le entregan una Tavo y otra aquí al Pájaro. Muchas gracias. Adiós.